¡Jupla Halloween! Si el viento sopla te acunará Si la rama se rompe la cuna caerá Pero tu papi te salvará Duerme pequeño con mi canción Papi está a un lado en su sillón Moviendo la cuna adelante y atrás Y al son de la música dormirás Duerme pequeño no hay que temer Es que tu papá te va a proteger Cierra los ojos para dormir Ten dulces sueños mi vampirín Frankenstein tus pies son muy pesados Sal de la habitación por favor Silencio por favor Mango que estás haciendo con ese plátano Cuidado de no despertar al bebé Está durmiendo Duerme pequeño duerme ¡Suscríbete al canal! ¡Hoopla Halloween!